Fama 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 Creo que ya sé quién es Fama Hay un dicho que dicen que hable Mal o bien Pero que hable no me llamarían Culpables Si soy más mala que mi mala fama Si te me hablas mal cuando no hago caso Me voy a perder el sueño Con un payaso Si quieren bailar conmigo Tienen que seguirme el paso Eso Así Si lo quiero para mí Cuando me lo cuente Yo no No lo dejo Mira que no, que yo no lo suelto